Papá 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 Tiene un pañuelo de lunares, yo quiero uno también Y este es mi amigo Alejandro, es mulatito de raza Y sus padres son cubámanos y bailar son y la zarza Que no hay quien pueda igualarlo Que en la escuela son dos iguales, sin distinciones sociales Aprendamos de los niños, que pa' ellos solo vale el respeto y el cariño Nos riñen los profesores cuando nos pillan cantando Paolo es portugués y se toca la guitarra que parece veré Y cantando sevillana no hay ninguno como él Hoy no ha venido Daniela, ella va siempre sentada En su sillita de ruedas, pero es la niña más guapa Que hay en toda la escuela Que en la escuela son dos iguales, sin distinciones sociales Aprendamos de los niños, que pa' ellos solo vale el respeto y el cariño Papá yo quiero que vengan todos a mi cumpleaños Y que se venga también, mi compañero africano Que se llama Mohamed, con su pelito rizado Y tan negrita su piel El profesor de segundo, dice que ser diferente Es lo más bello del mundo Hoy hay que aprender a quererse y a convivir todos juntos Que en la escuela son dos iguales, sin distinciones sociales Aprendamos de los niños, que pa' ellos solo vale el respeto y el cariño